¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy El Ingelazo. Estamos en un video más, un video que tenía ganas de hacer porque... Bueno, ya había hecho algo al respecto de comparar diferentes selladores, pero hoy en específico vamos a hacer, digamos, un versus de sellador acrílico contra sellador base agua. Lo vamos a hacer en esta piedra que tengo aquí atrás, que se ve ahí, que es una piedra de concreto estampado, textura de roca, color gris oxford. Para que vean las diferencias, previamente se lavó nada más. Una lavada, obviamente, recuerden hacer el colado, lavar y ahora vamos a sellar. Pues bueno, vamos a comenzar. Aquí ya tengo los dos selladores ya servidos. Serví mucho, ¿eh? Este es el base agua, su diferencia, ambos son acrílicos. Hay que recalcar, pero este es base agua y este es base solvente. La primera diferencia, obviamente, es el color. El base agua es un sellador blancoso con gamas, con un poco de azulado. No sé si se alcanza a ver. Es un poco azulado, pero no quiere decir que vaya a quedar azul nuestro... Nuestro piso, nuestro concreto, nuestro muro, lo que vayamos a sellar. Este sellador a mí me gusta, tanto para estampados, cuando los quieren en un efecto mate, les sirve también para muros que estén en contacto con la humedad de esos muros pulidos, este, muros llorones, para sellar cerca de zonas muy, muy húmedas. Y este me gusta más como para sellar cantera negra, para sellar estampados, que resalta el color. Ahorita van a ver la diferencia. ¿Qué les recomiendo para el estampado? Estos rodillos, a lo mejor la marca no importa, pero que estén pachones para estampado. Para el caso de los pulidos, sí, definitivamente, utilizar un rodillo liso. No tiene que estar muy pachón, porque lo pachón suele dejar como un poquito de... Es como la marca, pues, la película, por llamarlo así. Entonces, fíjense en más. Ha estado complicado este video porque no traje el tripié. Pero bueno, vamos a ver cómo nos sale. Bueno, déjenme, estoy abriendo el rodillo con una mano, no es tan fácil. Bueno, voy a cortar un poco para abrir los rodillos. Y hay que dejarlos que remojen un rato, porque si se fijan, están bastante, bastante pachones. Déjenme los abro y ahorita regreso. Bien, ahora sí ya están abiertos. Ambos pachones, para que no digan, no, que el rodillo, no. Ambos pachones, porque es estampado. No es estampado, pues, tiene textura. Entonces, ¿cómo lo remojo? Pues, simplemente, hay que meterlo a nuestro sellador y darle unas vueltitas para que quede bien, bien remojadito. Y obviamente, este nos va a ayudar a quitar el exceso. ¿Se fijan cómo va soltando eso a su ladito? Eso es una peculiaridad del sellador. Muchos dicen, oye, es el mismo sellador que se utiliza para la pintura. No, este es diferente. Tiene otros componentes que lo hace tan, tan especial. Muy bien. Este ya está, digamos, hidratado. Lo voy a poner ahí, para no hacer mucho mugrero. Y vamos a hacer lo mismo con el acrílico. Acuérdense que yo los llamo, este, el efecto mojado. El acrílico base solvente y el base agua, que es el blancoso, efecto húmedo, nada más. Entonces, ya está listo. Vamos a comenzar aplicando el acrílico. Aquí, como les enseño la piedra, es esta. Como no tengo cinta ahorita, aquí en la, en soluciones, vamos a dejar un espacio. Hay que retirar el exceso para que no nos vaya a gotear. Es importante. Ahí está. Vamos a ver. Ya nos está goteando, ¿no? Y vamos a empezar a tratar, se está goteando un poquito. Me quito un poquito más de exceso. Como ya está húmedo el, ¿Cómo se llama el sellador? Y esto es bien importante en la aplicación. No pude bajar las dosas, porque ando todavía un poco malo del pie. Entonces, estas dosas son pesadísimas. Pesadísimas. Entonces, déjenme ir. Lo escurro un poquito más. Y ahora sí. Vamos a comenzar a aplicarlo. Acuérdense que previamente está lavado. Como está húmedo, les recomiendo que apliquen con fuerza, porque también está porozón. O sea, el rodillo, ¿no? Cranque el sellador. Vamos a aplicarlo hasta ahí. Ya después las sellaré más con cinta para que queden bien. Y a mí lo que me gusta mucho, ya estoy pateando ahí, es hacer esto, cruzarlo. ¿Por qué les recomiendo cruzarlo? Para que el sellador quede bien asentadito. Y no quede mal estirado. Ahí está. Ese es el efecto mojado, efecto húmedo, brillante. Vean cómo resalta. Sin sellador, con sellador. Bien. Vamos a ponerlo por acá. Disculpen. Un relajo. Y ahora sí, viene el otro, que es el base agua o efecto húmedo, no mojado. Húmedo, acuérdense. Muy bien. Me lo acomodo. Igual previamente ya está, esta loza ya está lavada. Y miren, de origen, vamos a hacerlo hasta aquí. Así. Y la aplicación es igual, solamente este rinde mucho más, esa es otra diferencia. El base agua suele rendir unos 7 metros por litro, y el base solvente 5 metros. Ahí está. Igual, cruzadito. Es importante este rodillo, así pachonzón, para que penetre bien, porque acuérdense que la piel de elefante tiene textura. Vean el azul, van a decir, oye, va a quedar azul, no, no, va a quedar azul. Tranquilo, baby. Vamos a hacerlo. Aquí un recorte medio malo. Y ahorita lo detallamos. Aquí le falta un poquito. Aquí está bien. Y aquí. Bien. Ahí está. Me dice, oye, que azul se ve. Se ve azul ahorita. Ahorita que seque. Vamos a dejarlos que sequen un rato. El acrílico ya más o menos es eso acabado. Es como un barniz, digamos. Pero especial para piso. Y el base de agua igual. Nada más que. Da el efecto húmedo, no mojado. Aquí se ve un poquito ya. Pero bueno. Vamos a dejarlos que sequen un rato. Y. Ahorita regresamos. Ahora sí, amigos. Vamos a que secara más o menos una hora. Máximo. Y miren. Ya secó. Ay, disculpen. No tenía rodillo. Que diga brocha para hacer el recorte. Y hacer los ajustes finos. Pero bueno. En concepto se ve. Ya el resultado final. Este es. Nuestro efecto. Ya está seco. De hecho este seca mucho más rápido. Voy a acercar para que vean. Ya se ve el recubrimiento. Este es el efecto húmedo. Y. Nuestro efecto mojado. Se fijan la gran gran diferencia que hay. Obviamente en el centro no tiene sellador. Le hace falta unos retoques. Sobre todo abajo. Que ya bueno. Ya la retocaremos. Detrás de cámaras. Con. Una. Una cinta. Y un rodillo. Para que se den una idea de cómo estaba el color antes. Obviamente lo que pasa en el video está. Pero miren. Ahí está. Esto. Es. Es el mismo color. Pero. Sin sellador. Gris obscuro. Gris oxford. Sin sellador. Y. Aquí está. Gris obscuro. Gris oxford. Con. Sellador. Efecto mojado. Y. Sellador. Efecto húmedo. Bueno. Hasta aquí voy a dejar este video. Cortito. Espero les guste. No me quedó muy muy bien el sellado. Porque no tenía. Pues el equipo adecuado. Hicimos lo que pudimos. Y. Tengo estas dos piedras. A ver si me dejan en los comentarios. Que quieren que hagamos. Si quieren que las oxidemos. Les demos tratamiento en cera. Densificador. Lo que quieran. Están en un acabado. Semi pulido. Entonces. Se pueden trabajar bastante. Bastante bien. Están naturales. Y esta. Pues. Díganme. Si quieren que las sellemos. Con efecto húmedo. Efecto mojado. O que probemos ambos. Pero. Ya con toda la indumentaria. Que necesitamos. Para que no quede ese. Pues ese detalle. Que se ve rara. Pero miren. Que bonito se ve. A mi me encanta este molde. Yo prefiero. Efecto húmedo. A mi me gusta más. Pero. Pues el efecto mojado. Pues también. Es más oscuro. Les digo. El efecto mojado. Resalta el tono. Lo oscurece. Y el efecto húmedo. No. Mantiene más o menos el aspecto. Pero. Lo sella. Y lo protege. Bueno. Hasta aquí el video de hoy. Y que estén muy bien. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.